si bien charisit mantenía una relación muy estable con isaías gómez su romance terminó de manera abrupta cuando el empresario fue asesinado en 2018 luego de las investigaciones salió a la luz el responsable quien fue llevado a prisión el tiempo pasó y en junio de 2021 la actriz decidió darse una nueva oportunidad en el amor con pedro canavati en mayo del año pasado la famosa anunció su compromiso matrimonial así siempre amor mío pedro canavati sí y mil veces y nuestro sueño empieza hoy tomados de la mano te amo mencionó si en aquel momento ahora el artista ha llegado al altar por segunda ocasión debido a que los 17 se casó por primera vez con el padre de su hija cristal así tras tener una reunión familiar la intérprete de diana en la telenovela corona de lágrimas dijo si acepto este fin de semana pues si quien dio a conocer imágenes del evento en su cuenta de instagram ella aloció un vestido blanco con manga larga y un pronunciado escote por su parte el novio aloció un smoking color azul marino amor mío pedro jesús canavati marcos antes que nada quiero darle gracias a dios por habernos puesto en este camino llamado vida mencionó si a su ahora marido durante la ceremonia civil quiero decirte que te amo con todo mi corazón por su parte canavati prometió cuidar y amar a su ahora cónyuge todos los días de su vida y aseguró que te amo con todo mi corazón la pareja realizó el evento en lo que parece ser un gran jardín acompañados de amigos y familiares ahora se ha dejado atrás el pasado con mucho amor les compartimos uno de los días más felices de nuestras vidas los tiempos de dios son perfectos mencionó la famosa para acompañar fotografías de este gran momento